¿Alguna vez has sentido que se te escapaba el tiempo y que cantidad de cosas importantes se quedaban sin hacer? No te preocupes, a todo el mundo le ha pasado alguna vez. De hecho, hay muchísimas personas que experimentan esta situación a diario, casi de forma crónica. Yo soy Sandra Burgos, esto es 30K Coaching y hoy te voy a presentar una técnica para que aprendas a priorizar lo importante. La técnica de priorización ABC es una de las presentadas por Guillermo Vallenato Prieto en su libro Gestión del tiempo, en busca de la eficacia. Te dejaré un enlace al libro en una tarjeta y en la caja de información por si te apetece echarle un vistazo. Es una técnica muy simple en realidad. Se trata únicamente de la aplicación de un criterio de priorización en base a la importancia que tienen las diferentes tareas que debemos o deberíamos hacer. Te la explicaré paso a paso. 1. Haz una lista de tareas Lo primero que debes hacer para aplicar esta técnica es tener claro cuáles son las tareas que necesitas, debes o quieres llevar a cabo. Haz un listado con todas esas tareas en el orden en que se te vayan ocurriendo. 2. Aplica el criterio ABC. Ahora, escribe junto a cada una de las tareas la letra A, la letra B o la letra C en función de su importancia. La letra A es para las tareas muy importantes. Son tan relevantes que debes realizarlas a conciencia para tener buenos resultados. La letra B es para las tareas importantes. Debes realizarlas aunque no tiene por qué ser ahora ni tampoco tienes por qué ser necesariamente tú. Podrías delegarlas. La letra C es para las tareas poco importantes. Su relevancia es baja y, a menudo, si no las realizas, tampoco producen unas consecuencias demasiado apreciables. Son las tareas que puedes delegar, aplazar, realizar de modo rápido aunque la calidad no sea la mejor o, directamente, puedes eliminarlas de tu lista. 3. Distribuye las tareas en cajones Ahora estás en condiciones de ordenar las tareas en tres cajones. Puedes dibujar una tabla con un espacio para las tareas muy importantes, otro para las tareas importantes y, finalmente, un último espacio para las poco importantes. Incluye en cada uno de esos espacios las correspondientes tareas y empieza a afrontarlas, una a una, como si esos espacios fuesen cajones de un armario. Abre el primer cajón y empieza a realizar las tareas que hay en él. No abras el segundo cajón hasta que el primero no esté totalmente vacío y, al final, si te sobra tiempo, encárgate del tercer cajón. Como te dije, es una técnica muy sencilla y con una lógica muy simple, también. Pero si la llevas a cabo, verás que es mucho menos probable que te encuentres a ti misma o a ti mismo realizando tareas insignificantes cuando las verdaderamente importantes están ahí, sin hacer. Ahora ve a la sección de comentarios y cuéntanos si ya habías aplicado esta técnica alguna vez para priorizar tus tareas. O cuéntanos también qué limitaciones le encuentras a esta técnica. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya.